Música Intercambiando experiencias, bienvenidos mini embajadores de Cheñaral. Es un proyecto social en que la UCN ofreció una semana de recreación y cultura a 40 niños de la localidad de Cheñaral, afectados por el reciente frente de mal tiempo ocurrido en el norte del país. Una iniciativa surgida de nuestros propios estudiantes y que recibió el apoyo de la DG, la Federación de Estudiantes y Compañía Minera Sierra Gorda. El trabajo de invierno que en este caso fue como traer a los tiquillos de Cheñaral entre 10 a 12 años para poder desconectarlo un poco de la realidad, lo que vivió la tercera región y de esta forma también poder interiorizarlos más con lo que es respecto a la segunda región de Antofagasta. La verdad que lo hicimos con mucho gusto porque sabemos lo que ha sufrido esta gente, sabemos lo que han pasado en estos últimos meses después de haber sufrido esta aluvión en el mes de marzo. Y la verdad es que nos sentimos demasiado halagados de poder ser parte de este programa con estos chicos para poder sacarlos una semana por lo menos de su espacio que estaban ahí hoy día con sus complicaciones también en sus colegios y en sus casas. Visitas al Museo Ruinas de Huanchaca, al Jardín Botánico, el Balneario Municipal y una entretenida competencia por Alianzas, además de una función privada en Cine Hoyts con la película Intensamente, fueron parte de las actividades que estos pequeños pudieron disfrutar además de conocer las instalaciones de la UCN. Espero pasarlo bien y aprovechar de descansar, lo último que nos queda de las vacaciones. Los pequeños visitantes, cuyas edades fluctuaban entre los 9 y los 12 años pertenecen a la Escuela Básica Ignacio de Domeico, una de las escuelas primarias de la localidad de Chañeral más damnificadas por el temporal. Van a vivir experiencias que dentro de su contexto en donde ellos viven, que es Chañeral, no las tienen. Además también vamos a desarrollar talleres psicoafectivos y también vamos a desarrollar talleres de reciclaje. Con esta actividad buscamos reintegrar a los niños a su querido Chañeral, aportando con un granito de arena, nuevas experiencias y herramientas sociales que les permitan colaborar proactivamente con su comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!